Y una de nuestras favoritas por siempre y para siempre, Mariela Vega, está con nosotros en esta mañana. Ella es asesora de imagen personal y empresarial. Mariela, hoy tenemos exactamente dos minutos, ¿qué te parece? Me va a dar un infarto, empecemos ya, que hay muchos tips que hablar. Ok, vamos a hablar de zapatos, zapatos abiertos, zapatos cerrados, cuando usarlos, cuando no, cuéntanos. Ok, primero que todo, empecemos con los zapatos, cuando es el momento de compra, preferiblemente compren zapatos cerrados, porque tienen más funcionabilidad, lo puedes utilizar para muchas más cosas. ¿Me explico? Ok, el zapato cerrado para oficina, no zapato abierto, pero depende también de la empresa en donde estés trabajando, si el código de vestimenta te lo permite o no te lo permite. Ok, en cuanto al zapato abierto, ¿qué podemos decir del zapato abierto? Ok, cuidado con el zapato abierto. No se pongan pantijos, por favor, con zapato abierto. Eres un sueño, exactamente, me sacaste la palabra de la boca, exacto. Ay, no, el infierno. No se pongan pantijos con zapatos abiertos. Ok. Y segundo, las uñas, bien pintaditas, arregladitas. Así sea con brillo. Así sea con brillo. Porque hay gente que no le gusta ponerse color en los pies. No necesariamente tienes que tener las uñas pintadas todos los días, pero limadas, limpiecitas, la de los pies, la de las manos, con tu brillo, es fantástico. Puedes lucir unos pies bonitos con un zapato abierto. Diseños en las uñas con zapatos abiertos. No. Bueno, pero es cuestión de gustos. Algunos tienen, unas mujeres tienen, les gusta, o sea, no nos podemos meter con el gusto de las personas. Ah, eso es muy importante. Acuérdate que somos asesores, soy asesora de imagen, pero si la persona se ve al espejo y se siente linda y le encanta. Tú se lo respetas. Yo se lo tengo que respetar. Ok. Lo importante es que esa persona diga, yo me siento y yo proyecto, porque me siento bien con esto, quién soy yo, Mariela Vega, para quitárselo. Si ella se siente feliz por eso. Ok. Pero preferiblemente los zapatos con diseños, las uñas de los pies con diseñitos y cosas, no es muy recomendable. Hablando del zapato cerrado, que es regularmente lo más formal y lo más elegante que existe, cuando están abiertos atrás, ¿pierden parte de la elegancia y de la formalidad? Eso es un, bueno, yo personalmente tengo varios de esos zapatos, porque le dan un toque, no pierdes la formalidad, depende de lo que tengas puesto, le dan un toque de, digamos, de sensualidad. ¿Oh? ¿De verdad? Sí, digamos, es un toque de sensualidad. ¿Para los fetichistas? Es, pero importante que el pie esté bien limpio, el pie esté bien limpio, el talón esté bien pulidito, bien bonito y puedes lucir tu pie. Es importantísimo que lucas tu pie bien bonito. Y cuando tienes los pies feitos, como yo, que tengo los piecitos feitos, como lo de mi papá, tiene que tener siempre limpiecitos con un buen pedicure. Si tienes los pies bonitos, te puedes usar hasta un brillito y no importa, limpiecitos con brillito y no importa si tienes los dedos bonitos. Exacto, claro, así lo pueden hacer, claro que sí. Gracias por habernos acompañado, Mariela. Un abrazo grande. Yo podría estar contigo horas conversando, pero lamentablemente no puedo. Tengo que irme una pausa.